Era un poco más de las diez y media de la mañana cuando esta administración de Atrabasera de Gracia ha visto como el número 57.896 era premiado con el cuarto premio de la Lotería de Navidad. Según sus responsables, el número se ha vendido a clientes habituales del barrio de Gracia y a comercios de la zona. Pues nada, muy contentos. Más que nada que al principio pensábamos que era solo la terminación y luego hemos visto y es el número entero. Y nada, muy contentos. Porque se queda sobre todo gente que hace muchos años que lo juega, sobre todo mucha gente trabajadora de aquí y no hace ilusión. Estoy muy contenta porque me toca el tres décimo y se los doy a mis hijos y nada, estaba necesitada y lo necesitaba. Estoy contenta. En los 20 años que lleva la administración vendiendo Lotería Nacional nunca le había tocado un premio de Lotería de Navidad. Hoy no es un gordo, pero sí un cuarto premio que sabe a gloria. Nosotros, más que veces la gente que nos toca...